Compartir momentos, lo habéis estado viendo todo el rato ahí. Es una campaña que pretende concienciar a la juventud de que prevenir el VIH y el SIDA es sencillo. Solo hace falta un preservativo. Amor, ya lo sé, es cruel, perdóname. Todo no es casualidad. Tan especiales para nosotros, sobre todo para ayudar a la prevención del SIDA, que yo creo que entre todos lo vamos a conseguir. Vamos a disfrutar de esta noche, además, con mi amiga Vanessa Martín, que está por ahí. Y van a surgir cosas, yo creo que van a ser para siempre. Así que deseo que igual que nosotras disfrutéis tanto esta noche, ¿vale? Seguimos con la canción de Ángel, ¿vale? Si tú quisieras sería el delirio de tu universo, perdóname si pierdo la razón. Pero contigo muero a fuego, ¿qué puedo hacer? Y que levante la mano quien no lleva el loco dentro. Y que la huella de la soledad se fue. Quien tiene un corazón para pintar de amor, que el mío solo tiene este color. En un sol radiante que no da calor, sábanas pegadas y un despertador. Tengo tu sombra divagando en el pasillo gris. De ayer para hoy he mejorado bastante. Así que hoy venimos con mucha fuerza, muchas ganas para darle todo. ¿Qué es para ti compartir un mito? El futuro de esta campaña. Para mí compartir momentos con la gente que más queremos es lo más importante que hay en la vida. Intento proteger y cuidar mi entorno, mi gente, mi familia. Porque para mí es lo más importante que hay. Sin eso no somos nada al final. Entonces intento rodearme de la gente auténtica, de verdad. Que me transmite cosas bonitas. Entonces es súper bonito. Hoy viene, nunca mejor dicho, compartir momentos hoy viene que ni pintado. Porque además me voy a encontrar con una amiga que quiero y que admiro mucho de hace tiempo ya. Que es Vanessa Martínez. Así que hoy va a surgir algo, a ver más ya. Arráncame. 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 Arrán Vielen. Arrán delete. y nada, a seguir apoyando la muerte como siempre. Por una vez aprendí que no pintabas nada, que mi vida y me escapé, me canto atrás dos daquias y mentiras, salté, salté a un vacío donde sigo estando en pie. Salté, salté, lo que se merece infeliz, me lleves la contraria, re celos, sin confianza. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que has sido de la prisa, de sábanas gastadas, gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. Como los reyes me saben, como nadie me alimenta, la locura de mis pasos. No escucho nada. Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y jugamos el camino en esta luz.